Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a un video que les va a volar la cabeza, sí, va a ser magia interactiva, va a pasar en tus manos, en tu casa, donde estés, en el televisor, en la tablet, donde estés, va a ocurrir este milagro. Eso sí, vas a necesitar algunos objetos, como sabés, este canal tiene de todo, tiene magia, unboxing, figura de colección, pero en este momento vamos a hacer magia, magia que va a ocurrir en tus manos, no lo vas a poder creer, vas a flipar, vas a quedar loco. Para esto necesitas algunos objetos, tenés un mazo de cartas en casa, anda a buscar un mazo de cartas porque vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas, solo 9 cartas, busca 9 cartas, si no tenés cartas de póker o busca cartas de truco, si no tenés cartas agarra 9 rectángulos, corta 9 rectángulos de papel y pone del 1 al 9 para que sean 9 objetos distintos, 9 cartoncitos distintos que no veamos el número. Lo haces con 9 cartas de truco, 9 cartas de póker, 9 rectángulos, le pones del 1 al 9 y búscalo, pone pausa en el video, así podés ir a buscarlo y prepararlo y estás listo para ver lo que sigue, si, vamos que te espero, dale. Muy bien amigos, ya tienen las 9 cartas, los 9 pedacitos de papel, las 9 cartas de truco de póker, da igual, lo que van a hacer es mezclar, una vez que las tengan aquí, sigan estos pasos, mezclen las cartas bien, 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 bien mezcladas para que no sepamos cuál es el orden que tenemos. Una vez que estén bien mezcladas, como quede en esa posición ahora, van a mirar la segunda carta, van a dar vuelta a la segunda carta y la van a mirar y recordar bien. Esta es mi carta, esa no tienen que recordar, recuerden la carta de ustedes, miren bien, la recuerdan, la vuelven a dar vuelta y ponen la otra carta arriba como estaba, ¿sí? Perfecto, recuerden bien, tengan esa carta en su mente bien clara, ahora lo que van a hacer es deletrear su nombre en la mesa, todavía no lo hagan, lo voy a hacer yo primero, por ejemplo, yo me llamo Emanuel, por cada letra van a poner una carta en la mesa, por ejemplo, E-M-A-N-U-E-L, ¿sí? Ahora hagan lo mismo pero con su nombre, vamos, que los espero. Muy bien, ya está, una vez que hicieron eso, van a poner el resto de cartas ahí arriba y levantan todo. Ahora vamos a usar una palabra mágica, la palabra que nos nuclea a todos en este momento, que es la palabra magia, van a deletrear la palabra magia sobre la mesa, todavía no lo hagan, lo hago yo primero, M-A-G-I-A, perfecto, háganlo ustedes, magia. Perfecto, muy bien, ahora que lo hicieron pongan todas las cartas sobre las que quedaron en la mesa, levantan todo el montón de cartas y ahora van a deletrear, todavía no lo hagan, un deseo, el deseo que tengan, amor, dinero, trabajo, salud, viaje, felicidad, bueno, felicidad es largo, pueden poner feliz, el deseo que ustedes quieran lo van a deletrear sobre la mesa, primero lo hago yo, fíjense. Listo, ahora háganlo ustedes. Muy bien, perfecto. Ahora ponen las cartas que les quedaron en la mano, las tiran sobre ese montón que quedó en la mesa. Ya estamos listos. Recuerdan que cada uno usó su nombre. Yo no puedo saber el nombre de todos los que nos están mirando a lo largo, en este video, a lo largo del mundo, a través de todo el mundo. No puedo saber el nombre de cada uno de ustedes. Usamos la palabra magia que es la que nos nuclea, pero después también tuvieron un deseo. Ustedes eligieron un deseo. Cada uno eligió un deseo distinto. Lo que vamos a hacer es ahora tomar esas cartas. Ustedes van a sacar las tres primeras y las van a acercar aquí, a la pantalla de su televisor, de la cámara, de la computadora, del teléfono, no sé. Donde lo estén viendo, acerquen esas tres cartas. Vamos. No, sáquenlas, sáquenlas. Esas tres no son. Esas tres no. Ahora van a sacar dos. Van a sacar dos y las van a acercar igual, como hicimos recién. Acérquenlas, a ver. No, sáquenlas, sáquenlas también, sáquenlas. Ahora voy a necesitar una sola. Acérquen una sola, una sola a la pantalla. Acérquenlas, a ver. No, no, no. Ahora hagan lo mismo con la que sigue. Una sola, una sola. Acérquenla, 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 a ver. ¡Sí! Ahí está. ¡Increíble! ¿Sí? ¿Nos asusten? ¿Se asustaron? No, se asustaron. Esa es la carta de ustedes. Es su carta. ¿Coincidimos? Si coincidimos, poneme tus comentarios, compartilo con tu amigo para que, a ver si también coincidimos, a ver si también lo asustamos. Si te gustó, compartilo, poneme tus comentarios, seguime en el canal, que hay muchas locuras. Tenemos unboxing, colecciones, si sos fanático de Iron Man, si sos fanático de Star Wars, si no sos fanático de Marvel, este es tu canal. Si todavía no me está siguiendo, mirá las locuras que tenemos en el canal y, como digo siempre, que la magia nos acompaña. ¡Chau!